¿Qué tal amigos? Antes de comenzar les invito a que se suscriban al canal y compartan el video para más contenidos. Les dejo el link aquí abajo. Esta vez escupido dices este, MM19, mucho mejor que tú, 19 veces. Yo quiero que soy freestyle, yo veo de la bella, ve en la maneras afuera, sabe que se crea, yo sigo con la energía de la neve cuela, y hoy día me violo, Adela que me desvira. Eso te lo digo de frente, pa' que vean que yo lo hago, son más inteligentes, no puedes conmigo pues soy demente, no se trata de populismo. Vivimos por esta gente. No es vocalismo, pero que estoy de su maricón, yo digo que la rima buena que te cago en si me ha ido, yo me he caído junto a ese maricón, me caigo y sale, pum, un gancho pa' tu mentón. No puedes ganarme, te dejo a no nadado, no puedes ganarme, eres un tarado, tú eres o yo en tu mala, y hoy día estás pisado. No puedes ganarme, eres un tarado, no puedes ganarme, eres un tarado, y hoy día estás perdiendo, pero no lo entiendes, yo sigo fuerte con la gente, es demasiado brillante, sabes que yo sigo exaltando para esta gente, hoy día mueren mil, se muere inferno un meleno. Para evitar mi carita, pero no lo creé la gente Metí los gemas buenos, más independientes Me quitas la cola, me quito los lentes Te doy hasta mis talentos para ver si te defiendes Porque yo te sé, porque yo sabes que sos malaraca Porque yo tengo mis alcanza, porque para ver si no es malo que te toca Y el hijo de puta, abunda la placa Que se siente que te humide en delante de tu placa ¡Gracias!